Gracias por comprar este disco, pero lo sentimos, hemos tomado el pelo, aquí no hay nada grabado. No hay nada grabado, no hay nada grabado, no hay nada grabado, no hay nada grabado. Don't care, don't care, don't care, don't care. Y si sigues escuchando este disco es que eres un primo Porque no hay nada grabado No hay nada grabado No hay nada grabado Lo siento, te vas a quedar calvo de tanto pelo que te voy a tomar No hay nada grabado No hay nada grabado No hay nada grabado No hay nada grabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!